Robinson Oyola, el Medellín Colima, usualmente Brian Sánchez, hola Brian Sánchez, don Oscar Sevilla, el de Osa de Mosquiel, Colombo Español, no es un pájaro, no es un avión, es don Miguel Ángel López Superman, hola Miguel Ángel, y el actual campeón de la vuelta, el campeón mundial sub-23, el Cundinamarqués, Fabio Duarte. Fabio Duarte, campeón de la vuelta, Colombia. Bienvenido, suerte para el fin de Jiria Peribea, Jorge Julián es la dirección.